Y en un estado te manda a decir que ahora todo cambió De tocar ella, mar y una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Y ahora todo cambió, de tocar ella Mar y una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella